¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial y estamos con un nuevo juego para el canal de Roblox XX Age of Magic perdonen por la mala pronunciación, Age, estaba diciendo X no sé por qué pero Age of Magic y pues bueno, es un juego la verdad que es de aventura obviamente como lo están viendo y se parece mucho a uno que he probado anteriormente, el de Magic pero pues cambia un poquito, quiero verlo, me causó un poquito de curiosidad no sé si haga serie de esto, quise probarlo, hacer el primer contacto y primeramente quiero mencionar que en cuanto a movilidad, o sea, está súper, súper fluido, demasiado fluido tengo los gráficos no tan abajo, como el número 3 o 2 creo más o menos lo tengo pero pues bueno, vamos a ver todo lo que tiene, quita ahorita el audio porque creo que tiene copyright y bueno, vamos a ver los diferentes poderes que podemos tener, a ver, hice algo, no sé qué hice qué es esto, hice algo por ahí, ah, hice como una levitación, ¿no? número 16, qué será ese número 16, no sé, no sé, no sé, pero lo iré probando después, a ver con Q hay ciertos poderes que tengo con Q, a ver, a ver ajá, con R saco otro poder con E, a ver, con no sé, con, no sé, vamos a probar hay muchas cosas que se pueden hacer acá, pero bueno a ver, este, vamos a ver qué es Sammy oh rayos, maldición, está esto en en inglés tengo que aprender inglés rápidamente chicos, a ver, ¿puedo correr? sí, sí puedo correr, vamos a superar un poquito a la zona puedo mover, o sea, puedo cambiar cámara eso es algo que está padre, miren tengo esta, tengo esta este es como que como más si fuera un juego de aventura, esta así como en no sé que si me entiendan, o sea este es como muy, muy de Roblox, ¿no? y esto es ya modo así de aventura este me late más, me late más, siento que está más, más propio del juego, a ver ese poder creo que es como para, a ver, a ver, a ver creo que ya entendí para qué es este ¿qué hice? uh, es como una ráfaga, miren como que corro y no sé aquí lanzo algo, unos poderes no sé qué, a ver Lady Terrian, no sé qué es eso, pero bueno seguimos caminando, llegamos a una aldea una aldea muy rara a ver ¿podemos pasar? no, no podemos pasar chicos voy a ver eso está padre porque lanzo como una especie de de fuego cada vez que 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 voy a una cierta velocidad, ¿no? vamos a seguir explorando un poquito más por acá ah, ya con esto con esto recupero energía con control vamos a subir las escaleras igual no me toco o sea, prácticamente si me va a tocar pelear con alguien pienso pero no creo que ahorita se vaya a dar, ¿eh? es eso no sé vamos a vamos a investigar un poquito este castillo bueno, no este castillo esté fuerte pero sí es un castillo muy grande, ¿eh? no sé si me vaya a afectar el caer vamos a probar no alguien aquí ah deshacieron quién sabe quién pero bueno entrar a pvp podemos entrar a pvp a ver, a ver, a ver ahorita yo estoy como en modo pasivo ¿no? o sea, ahorita no he atacado a nadie y me encuentro así como que que relajado lo cual está está bien a ver vamos a cambiar la la pantalla a ver qué es esto eh ya entra pvp chicos ahora sí ya entra modo pvp o sea, modo de batalla ¿no? yo ya estoy en modo de o sea, de pelea ya puedo pelear ahorita y pues bueno a ver con quién nos encontramos ¿no? aunque aunque no hay muchos conectados solamente hay dos conectados entonces no creo que nos encontremos para acá al menos trataré de buscarlos pero sinceramente pues no creo y aparte el mapa creo que está muy grande ah puedo o sea puedo tener un como doble salto como volar un poquito pero vamos a investigar un poquito si nos encontramos con estos chicos acá pues vamos a atacarlos ¿no? con con esto vamos a recuperar energía a ver ah sí con esto recupero muy rápido muy rápido y con la G ¿qué hace la G? ¿qué es esto? ah no creo que me voy a chicos chicos no ya fui ya fui no sabía no sabía eso a ver a ver con la G salgo como una especie de de como nave espacial ¿no? bueno no como nave espacial como una especie de 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 patinetas de cierto modo bueno es como una eh sí como una patinata ¿no? con esta me puedo mover súper rápido puedo explorar el mapa pero cuidado me puedo caer y eso es lo que vi me puedo caer pero esta padre puedo explorar ¿puedo volar con esta? no sé a ver a ver no creo que puedo pero ahí veo algo acá a ver o sea siento que aquí es como resguardarte ¿no? o sea va a ver a ver aquí veo a alguien no puedo atacarlo pensé que lo podía atacar vamos a ocupar otra vez la G con esto obviamente que con esto puedo escapar o puedo ir a alcanzar al enemigo si tengo enemigos de una manera muy rápida ah que no he entrado a pvp espérenme ahora sí ya estoy en pvp vamos 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 pasa esto aquí hay alguien no 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 a ver ¿qué es eso? a ver no more questions lo hace ok 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 a ver a ver aquí no o sea prácticamente aquí no veo no veo a nadie no veo a ninguno de ellos y ya no hay muchos conectados entonces siento que pensé que iba a ser como que o probablemente por la hora ¿no? probablemente por la hora puede ser que llegue a ser este que no haya mucha gente entonces pues bueno vamos a bajarnos acá vamos a seguir explorando vamos a sacar una fogata esto es como que o sea me gusta me gustan los detalles están muy padres se puede interactuar muchísimo y eso es una rampa ¿a dónde nos llevará esa rampa? ah vamos a probar esa parte a ver a ver a ver a ver cómo nos va espero que nos vaya bien chicos que es la primera vez que ocupo esto pero bueno sé que oh la la muy bien ¿eh? no fue tan complicado aquí veo unas especies de calaveras de colores muchos colores diferentes veo algo por allá a ver no eh omitan eso omitan eso perdímenos 100 parece que si me si me castigan ¿no? de cierto modo si me castigan pero bueno a ver a ver ¿qué es esto? bravo a ver esto es como seguir misiones ¿no? a ver creo que voy a ocupar esto para mover más rápido eso está cerrado bueno creo que voy a abrir ok abrí un cierto camino chicos de forest abrí un camino no sé si solo pvp esto bueno no sé pero ya cambió todo prácticamente cambió todo y se abrió como que otro acceso me gusta me gusta mucho como que el tono azul se ve padre y le da otro ambiente aparte se ve muy plus está muy plus está muy genial voy a aumentar mi velocidad así que quiero disfrutar de todo esto o sea el paisaje se ve brutal se ve padre y eso que como les digo no tengo todas las gráficas al full a ver ahí está así me gusta más les recomiendo que lo prueben chicos les recomiendo que lo prueben pero no tan tarde porque ciertamente si estoy muy si estoy ahora sí que a ciertas horas que no aquí a mí nada más creo que nada más para abrir esto ¿no? pero ya no veo nada más a ver o sea para explorar pues que me puedo caer ahí voy a regresar voy a regresar supongo que este este juego es como más para pvp pensé que era un poquito un modo aventura o sea si parece no parece pero no es más pvp igual como lo mencioné ahí y no encuentro a este este magigual no sé cómo se llama no lo encuentro para atacarlo quiero probar esos poderes pero no lo encuentro y no sé dónde estaría miren aquí hay una piedra a ver la puedo abrir a ver no 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 puedo abrirlo pensé que podía abrirlo chicos pero no prácticamente no puedo abrirlo a ver una mano y acá hay otra a ver a ver a ver acá no esos son como cuevas o sea cuevas normales donde pasas pasas y pues me imagino que eso es para poder escapar o liberarte o para que no te encuentren entonces a ver a ver puedo brincar ah sí sí puedo brincar tengo como una especie de cuando o sea cuando voy a una rampa ¿qué es eso? a ver es que me da cosa caerme aquí no había venido ¿sí? ah no sí aquí había venido ah cuando voy brincando es cuando puedo sacar este este ataque por ejemplo bueno no el ataque como que la como que la la ¿cómo se dice? como impulsarme ¿no? miren cuando pasa una rampa me impulso por ejemplo esta me voy a impulsar pero me voy a caer uy pues está entretenido chicos pero sinceramente no lo recomiendo no lo recomiendo jugando solo lo recomiendo jugando con muchas personas ahorita estoy solo para primer contacto está bien espero conectarme creo que más más temprano porque si ya es a medianoche más temprano para poder ver cómo está el pvp probarlo y en cuanto a movilidad súper fluido demasiado fluido entonces no estoy usando todas las gráficas me imagino que si lo bajo al completo se va a mover mucho más siento que me va como a 60 fps lo cual está muy bien pero pues bueno yo creo que vamos a dejar hasta aquí este primer contacto no hay mucho que hacer porque no hay pvp como tal pero quería probar el juego para saber cómo está y pues la verdad lo recomiendo se ve muy bueno en cuanto a a gráficas pero sí sinceramente no se puede jugar solo aburrido tienes que jugar con amigos sin más que decir si les gustó este video nos vemos en otro próximo cuídense mucho y hasta la próxima bandita denle un super like y vamos a tener más videos todavía